Amigas y amigos, les doy la bienvenida al canal 4T, México. Soy Mario Alfonso y hoy quiero compartir con ustedes una noticia de gran relevancia en relación a la importación de aguacate mexicano por parte de Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se están llevando a cabo gestiones para buscar un acuerdo en relación a las medidas tomadas por Estados Unidos en la importación de nuestro apreciado aguacate. Afortunadamente, se mantienen buenas relaciones con nuestro país vecino, a pesar de que la temporada electoral en Estados Unidos pueda generar tensiones y enrarecer el ambiente. Es importante destacar que el aguacate mexicano es uno de los productos más emblemáticos de nuestra gastronomía y una importante fuente de ingresos para miles de familias mexicanas. Su exportación a Estados Unidos es vital para nuestra economía y para el sustento de muchas comunidades dedicadas a su cultivo. El presidente López Obrador ha dejado claro que se está trabajando de manera diplomática y constructiva para buscar soluciones que beneficien a ambas naciones. El objetivo es lograr un acuerdo que permita el flujo continuo de nuestro aguacate hacia el mercado estadounidense, garantizando así la estabilidad económica y laboral de miles de productores y trabajadores del campo en México. Les invito a ver y escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador. Ya se está buscando un acuerdo. Siempre hay estas medidas unilaterales, pero esas son sus políticas. Afortunadamente tenemos buenas relaciones y ahí los vamos convenciendo de que actúen de otra manera, pero lleva tiempo, sí se han logrado cambios importantes. Sin embargo, ahora se enrarece todo por las elecciones, porque están a todo lo que da, las acusaciones de un lado y de otro, pero acá los expertos nuestros, opinólogos, no hablan de polarización, ojalá y en los medios hubiese una sección objetiva en español sobre cómo está la contienda en Estados Unidos, para que vea la gente, de que aquí somos diplomáticos, respetuosos, hay mucha urbanidad política, allá con todo respeto, se dan durísimo. En este contexto, es fundamental valorar el enfoque diplomático y de diálogo que ha caracterizado la gestión del presidente López Obrador. En lugar de confrontaciones y posturas agresivas, se busca establecer acuerdos que beneficien a ambas partes, reconociendo la importancia de mantener una relación cordial y respetuosa entre México y Estados Unidos. Es cierto que la temporada electoral en Estados Unidos puede generar cierta incertidumbre y tensiones en el ámbito político, pero confiamos en que las buenas relaciones entre ambos países prevalecerán y se logrará un acuerdo satisfactorio en beneficio de nuestra economía y de los productores de aguacate en México. El presidente López Obrador ha informado que se están llevando a cabo gestiones para buscar un acuerdo en relación a las medidas tomadas por Estados Unidos en la importación de aguacate mexicano. A pesar de la temporada electoral en aquel país, se mantienen buenas relaciones y se busca establecer acuerdos que beneficien a ambas naciones. Sigamos confiando en el diálogo y la diplomacia para lograr soluciones que favorezcan a nuestra economía y a los productores de aguacate en México. Los invito a estar pendientes de las noticias y avances en este tema, así como a compartir esta información para generar conciencia sobre la importancia de la exportación de nuestro aguacate y la necesidad de mantener buenas relaciones con nuestros vecinos. Recordemos que el diálogo y el entendimiento son fundamentales para construir un mundo más justo y equitativo. Como dijo el presidente López Obrador, la diplomacia y el diálogo son la mejor manera de resolver los conflictos y construir la paz. Reflexionemos sobre la importancia de buscar soluciones pacíficas en medio de las diferencias y trabajemos juntas y juntos por un México y un mundo mejor.